Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Pura Ciencia. Hoy, como pudiste ver en el título del video, te mostraré cómo utilizar el medidor de glucosa y cómo tu celito medir tu glucosa en sangre, en 5 pasos. Pero antes de empezar, quiero mostrarte qué es un glucómetro. En el mercado podemos encontrar de todos los estilos y de todos los tamaños. Aquí les muestro mi glucómetro, es bastante pequeñito. La mayoría de los glucómetros tienen el mismo principio, tienen su pantallita, tienen la tecla del medidor, que muchas veces sirve solo para seleccionar o también para apagar y prender el glucómetro. Tienen la tapa para las pilas, tienen la ranura de las tiras de prueba, la tira reactiva. Algunos vienen con dos botones, con dos funciones independientes, otros simplemente no lo tienen. Pero en términos generales, es lo mismo. En este caso, mi glucómetro tiene puerto micro USB, a otros se les pueden poner memoria, pero cada marca le da unas características a su glucómetro y ya cada uno elige según lo que sea más común para sus necesidades. Lo siguiente que debemos conocer son las tiras de prueba o las tiras reactivas. Lo único que me parece importante acá saber es el lado correcto por el que debe ir insertado el glucómetro y el lado al que va la muestra. Normalmente las tiras vienen en un tarro bien sellado, cada una con su fecha de vencimiento. Para el mío, la misma tirilla muestra con una flecha por el lado que debe ir insertado el glucómetro. Y en el momento que lo inserto, la tirilla prende el glucómetro, cosa que ocurre en la mayoría de los glucómetros, haciéndolo más cómodo para que podamos dejar nuestro glucómetro y la tirilla listo para menos la glucosa en sangre. El otro dispositivo que debemos conocer que a veces nos da dificultad manejar es el dispositivo de punción. En este introducimos nuestras lancetas y hacemos más amigable la punción, además porque podemos graduar la profundidad del pinchazo, dependiendo si nuestras manos tienen piel delgadita o un poquito más gruesa. En términos generales todos tienen forma de lápiz y al principio también es el mismo. Tienen un capuchón que se retira para introducir la lanceta, tienen el botón disparador y para graduar la profundidad del pinchazo. Y para terminar aquí podemos ver las lancetas. Normalmente las venden en 30 gauge, pero pueden venir de 27 a 33. Para otro tipo de procedimientos de punción capilar, que se necesita mayor cantidad de sangre, se exige o se pide el 21 gauge. Pero para este examen no lo necesitan, porque la cantidad de sangre que necesitamos para nuestra tirilla de glucómetro no es mucha. Bueno, y ahora sin más rodeas vamos a empezar con el video. El primer paso es lavar nuestras manos con agua y jabón y secar bien nuestras manos. Estar mojado o no haberte lavado bien las manos puede interferir con tus resultados. El segundo paso es aprender a usar el dispositivo de lanceta. Lo primero que debemos hacer es quitar el capuchón. Según la marca, él tiene una forma para ponerlo. Tiene un lado específico para quitar e introducir, para no forzarlo o dañarlo. Cargamos el botón tensor. Y en mi caso, cuando este ocurre, el botón disparador se pone amarillo. Pongo la lanceta y le quito el capuchón con cuidado de no chuzarme. Ahora pongo de nuevo el capuchón del dispositivo. Y para terminar, lo gradúo al nivel de profundidad que quiero mi pinchazo. En este caso, para mí, con dos es suficiente. Con este dispositivo tengo que estar pendiente que sea amarillo y significa que está cargado para disparar. Aquí les voy a poner un ejemplo. Antes de empezar el procedimiento, en este caso, si lo hundo, dispara y se pone en blanco. Y tengo que volver a hundir o a cargar el botón tensor para que tome la muestra. Ahora les voy a enseñar cómo descartar la lanceta sin poner riesgo de chuzarse. En mi caso, acá el dispositivo de lanceta permite mover esta parte. Y lo que hace es disparar la lanceta. Sin tener que nosotros, con el propio dedo, despegar la lanceta del dispositivo. Ahora, el tercer paso es insertar la tira reactiva o la tira de prueba del glucómetro. Algunos hay que prenderlos o simplemente, como la mayoría o como este caso, al insertar la tira ya se prende el glucómetro y queda listo para tomar la muestra. Y ya casi para terminar, nuestro cuarto paso. La toma de la muestra. Y primero que todo, debemos tener nuestros materiales listos. Elegir el lugar que vamos a tomar la muestra. Preferiblemente, elegir la mano no dominante. Y el lugar correcto para realizar la punción es en la zona que vemos aquí, al lado. No en el medio del dedo. Y ya que los dedos son diminutos los vasos sanguíneos. En esta área, la piel es mucho más delgada. Y además, tiene menos terminaciones nerviosas. O sea, que para nuestro paciente y para nosotros va a ser menos doloroso. Debemos masajear para activar la circulación sanguínea. Por eso también, era recomendado en el lado de manos. Preferiblemente, si podemos lavarnos nuestras manos con agua calientica. Ayudará a mejorar nuestro procedimiento. Desinfectamos el área con alcohol. Y procedemos a puncionar. Botamos las dos o las tres primeras gotas. Porque estas primeras gotas tienden a estar diluidas. Sea con alcohol, sea si de pronto no te secaste bien las manos y con agua. Por el propio sudor. O al romper la piel, va a estar diluida con nuestro líquido tisular. Entonces, para asegurarnos que el resultado no sea erróneo. Tomamos la muestra ya después de la tercera, la cuarta gotica. Acá ponemos la gota en la tirilla y listo. Acá tenemos el resultado. Procedemos a anotarlo para llevar control de nuestra glucosa en sangre diaria. O simplemente, si tenemos nuestro celular, podemos descargar alguna aplicación que podamos sincronizar con nuestro dispositivo, nuestro glucómetro, si nos ofrece esa opción. Y llevamos el control de diabetes de manera más fácil. Y ahora, para terminar, nuestro quinto paso, que es muy importante. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Y es llevar la fecha de vencimiento de lo que son las tirillas reactivas o las tirillas de prueba. Y lo que es la solución del control del glucómetro. Que este sería el control de calidad de nuestro equipo para saber si el glucómetro está funcionando perfectamente. Esta es la única manera que tenemos de asegurarnos que los resultados que tenemos de nuestro glucómetro son confiables. Algunos países es difícil encontrar con facilidad la solución de control si no eres profesional de la salud o si no tienes un centro de salud. Pero algunos países sí venden esta solución control con el equipo. Si tienes alguna duda de que tu glucómetro no está funcionando de manera adecuada, es mejor asegurarte con resultados directamente en el laboratorio. Hasta la próxima. Espero que les haya ayudado este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Y no olviden estar atentos a las publicaciones que estamos haciendo en la comunidad de nuestro canal. Allí encontrarán notas de estudios que complementarán cada nuevo tema. ¡Nos vemos!